La única razón por la que hemos permitido que Lara continúe con todo esto es con la condición de que ella no sepa nada de tu relación con Raquel. Ni nada de nada. ¿Estamos? Toma. ¿Y esto? Es una carta que dejó Raquel para ti. Esa es una copia, la original la tengo yo, por supuesto. En ella te dice que no se va contigo porque ama a Andrés y que Lara no es hija tuya. Así que te puedes ir por donde viniste. Y no nos molestes más. Déjanos en paz. Bueno, a ver. Gracias, hija, gracias. Hija. ¿Qué les parece si brindamos por la amistad? Perfecto. Por los viejos tiempos. Por aquello que compartimos, aunque no era para compartir.